Otra mañana, sin tu mirada Cuando te despertabas y decía lo mucho que me amabas Ahora no hay nada, nada de nada Ni las canciones que hay a ti te desecratan Sé que me equivoqué, que otra vez fallé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, fuiste mi mujer Y se fue agarró el cielo en la llama de lucidez Sé que me equivoqué, que otra vez flashé Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé, fuiste mi mujer Y se fue agarró el cielo en la llama de lucidez Pasan las horas, los minutos y mis ganas de encontrarte Estas son las grandes Tu sentimiento de minuto que dejó mi amor con hambre Inaceptable, lo sé Siento un vacío dentro de mí Lo que había ganado lo partí Esto no era lo que yo pedí Sin embargo, todo me recuerda a ti Siento un vacío dentro de mí Nunca había ganado lo partí Esto no era lo que yo pedí Sin embargo, todo me recuerda a ti Otra mañana, sin tu mirada Cuando te despertabas y decía lo mucho que me amabas Ahora no hay nada, nada de nada Tu sentimiento de minuto que dejó mi amor con hambre Y no aceptable, lo sé Siento un vacío dentro de mí Lo que había ganado lo partí Esto no era lo que yo pedí Sin embargo, todo me recuerda a ti Siento un vacío dentro de mí Lo que había ganado lo partí Esto no era lo que yo pedí Sin embargo, todo me recuerda a ti Este es el sonido de EMI DJ